Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jessy y te comparto 15 recetas fáciles para tu menú semanal que espero te gusten bastante. No es necesario que veas todo el video, de hecho aquí en la descripción puedes encontrar los tiempos exactos de cada receta para que con solo darle clic te mande a la receta en cuestión. Espero que te guste y vamos a comenzar. Para esto puse a cocinar 3 chiles guajillo, así en suficiente agua hasta que estuvieron blanditos. Una vez que se cocinaron los ponemos a que se enfríen y por aparte vamos a traernos los champiñones. Puede ser que tú los consigas ya enteros, si tú quieres puedes solamente picarlos así finamente o dejarlos así rebanados como ya vienen aquí. Eso sí, hay que enjuagarlos para quitarles cualquier residuo ya sea de tierrita, de algún polvito, de lo que sea. Tiene que ser súper rápido. Después tú decides, como te digo, si dejarlos así o bien cortarlos más finitos. Yo los voy a estar cortando pues no tan chiquititos, pero así nada más sin un orden pues, ni un tamaño como en específico. Como te digo, los puedes dejar así también en rodajas o en rebanaditas mejor dicho. También te serviría de esta manera por si quieres hacerlo para taquitos. Entonces como yo lo quiero para guiso, nada más los voy a estar dejando así. Y una vez que ya terminé de picar todos los champiñones, vamos a reservarlos de helado y nos traemos el vaso de la licuadora. Y aquí vamos a añadir los chiles guajillos ya sin semillas que habíamos llevado a cocer. Con el agua con la que se cocinó, le estoy poniendo un poquito de pimienta, de comino, cebolla, la cantidad es al gusto. Ajo también la cantidad es al gusto. Y opcionalmente caldo de pollo granulado. Pero si tú quieres hacerlo totalmente vegetariano, no le añadas esto. Para sustituir pues le puedes poner nada más sal. Y esto lo llevamos a licuar hasta que quede bien, bien licuadito, que no se le mire ninguna cascarita, sino nada más lo cuelas. Ahora vamos a poner al fuego alguna sartén, alguna ollita. Yo puse esta de barro, luego le añadí un poquito de aceite vegetal, puede ser también aceite de oliva. Y ahí vamos a añadir los champiñones para que se cocinen. Esto nos va a llevar aproximadamente unos 4 minutos, así que hay que estarlos moviendo de cuando en cuando para que no se nos lleguen a quemar. Y también que su cocción sea de manera uniforme. También vamos a estar sazonando con poquita sal, considerando que, por ejemplo, en mi caso yo le puse sazonador de pollo. Hay que estar al pendiente respecto al sazón, porque por lo general si le añadiste sazonador de pollo, este ya viene muy salado. Una vez que los champiñones ya lucen así y que soltaron incluso su juguito, entonces nos vamos a traer lo que acabábamos de licuar, lo que hicimos para el adobo. Y después vamos a estarlo añadiendo aquí. Meneamos muy bien, revisamos el sazón, si le hace falta sal o algún otro condimento. Dejamos que hierva por espacio de unos 2 o 3 minutos aproximadamente. Aproximadamente apagamos el fuego y como esta cazuela es de barro, sigue hirviendo un rato. Y yo voy a estar acompañando pues con espagueti verde, pero puede ser con cualquier otra cosa, frijoles o como te digo, en taquitos. Y esta comida ya está lista. Conseguí un manojo de flor de calabaza, bien barato a 20 pesitos. Y aunque se marchitaron un tantito, como quiera nos van a servir. Tengo también 2 tomates, un trozo de cebolla y queso al gusto. Lo que haremos primeramente es cortar la parte de la flor, meramente donde se hace como este corte de aquí, porque lo demás tiene como que espinitas. Le quitamos lo de en medio y esta parte de los pétalos es la que nos va a servir. De hecho esto lo tenemos que llevar a lavar para quitarle pues cualquier impureza que tenga, cualquier tierrita. Después de esto a mí me gusta desinfectarlo, pero esto es opcional. Como quieres se va a cocinar, puedes nada más enjuagarlo. Y escurrimos muy bien, reservamos y vamos a picar la verdura ya sea en trocitos como cubos o en rodajas. Y el queso igual, si quieres lo puedes rallar o bien en cubitos. Nos vamos a la estufa en donde pondremos una sartén y aquí le voy a estar añadiendo margarina. O bien puedes poner aceite de oliva o aceite vegetal de girasol. Una vez que ya está calientito, entonces añadimos la cebolla y la vamos a citronar. O sea que se mire un tanto transparente. Para posteriormente añadir las flores de calabaza ya escurriditas y nada de agua. Y vamos a estar dejando cocinar por espacio de unos dos minutos. Mientras vamos a ir sazonando, yo estaré poniendo pimienta y ajo en polvo. Pero puedes ponerle comino, laurel o cualquier otro condimento que sea de tu preferencia. Después de estos dos minutos vamos a estar añadiendo el tomate. Si tú quieres puedes llevarlo a licuar. Si tú quisieras, claro. Pero también lo puedes echar aquí en cubitos. Yo voy a esperar a que se suavice un poco. Y después de esto le voy a estar añadiendo agua para que se haga como un guisito. Dejamos que el tomate se cocine. Ya cuando el tomate esté suavecito quiere decir que nuestro guiso ya está. Siempre hay que rectificar de sabor. Si le hace falta un poquito de sal o algún otro condimento. Y ya casi hasta el final vamos a añadir el queso. Puesto que este va como a gratinar un poquito. Si tú quisieras añadirle por ejemplo pollito o así. O simplemente dejarlo sin el queso también es válido. Apagamos el fuego y ya está listo. Vamos a estar acompañando con arrocito. También puedes con frijolitos o alguna pasta. Pero de esta manera también está perfecto. Y nuestra comida ya está súper lista. Estos también son necesarios darle su enjuagadita. Sobre todo si los compras en bolsa. Pues para quitarle cualquier suciedad súper rápido. Después nos vamos a prevenir con algún puré de tomate. Yo este era de un guiso que hice de unas entomatadas. Válgame la redundancia. Solamente son tomate, cebolla, ajo cocido. Los licuas y ya está. O bien ocupar algún puré. Nos vamos a la estufa. Y aquí vamos a estar poniendo una cacerola. No vamos a añadir nada de grasa. Por lo tanto los nopales van directos. Para que se cocinen con su propia baba. O sea el caldito que sueltan de sí mismos. También añadí tres hojitas de laurel. Para que agarren mejor sabor. Y enseguida en cuestión de dos minutos. Comienzan a soltar su babita. Y aquí mismo se cocinan. Si tú quieres puedes enjuagarlos de nuevo. Para retirar la baba. Si no esperas a que se reduzcan. Le quita las hojitas de laurel. Y enseguida añades el puré que ya tenías de tomate. También voy a estar sazonando con sal de ajo. Y una vez que ya hirvió por tres minutos. Voy a añadir el queso. En este caso pues puede ser el queso que tú quieras. Yo lo corté en cubitos. Y aproveché queso que me habían sobrado. De las entomatadas que te platico. Que había preparado antes. Dejo que hierva por espacio de un minuto. Y nuestro guiso súper rápido. Ya está listo. Voy a estar acompañando con frijolitos. Pero también si quisieras puedes estar acompañando de arroz. Y nuestro guiso de nopales. Súper rápido. Súper fácil. Y súper delicioso. Ya está listo. La soya texturizada natural es súper económica y bien rendidora. Sustituye a lo que viene siendo la carne. Entonces para darle mejor sabor. Vamos a cocinar unos dos tomates. Un trozo de cebolla y un diente de ajo con suficiente agua. Y además tengo ya cocidas y picadas. Unas papas y unas zanahorias. Las cantidades son al gusto. Vamos a poner una cacerola primeramente para preparar la soya. Y aquí vamos a estarla echando. No es tan complicado prepararla. Las cantidades como te digo son al gusto. Y lo que sí es que rinde bastante. Para darle un buen sabor le pondremos unas cuatro hojitas de laurel. Salecita. Suficiente agua. Y vamos a estar llevando a cocinar. Una vez que rompe el hervor dejaremos cocinar por espacio de unos 3-4 minutos. Hasta que la soya esté suavecita. Esto no se tarda tanto. Como te digo es súper sencillo. Si no quisieras hacerlo de manera hervida simplemente le añades agua caliente. Y deja reposar por unos 10 u 11 minutos. Una vez que está así. Entonces ya que pues está suavecita. Vamos a estar llevando a escurrir. Y en la misma cacerola voy a dejar que se seque un poco con el calor. Y mientras voy a llevar a licuar los tomates que había cocido. Tienen un poco de cebolla y ajo. Y estaré poniendo un poco de concentrado de tomate. Y poquitos cominos para que agarre mejor sabor. Y un poquito más de agua. Llevamos a licuar. Y ya que la cacerola se calentó le pondré un poco de aceite vegetal. Y aquí voy a añadir la soya. Y le voy a estar condimentando con un poquito de pimienta. Si tú quisieras añadir cualquier otro condimento está perfecto. Dejamos pues que se sancoche un poquito. Por espacio de unos 2 minutos nada más. Que agarre un poquito más de textura la soya. Y después de esto vamos a estar añadiendo lo que licuamos. Igual si no quisieras que fuera rojo y le quieres poner tomatillo. Te recomiendo que primero te atemes el tomatillo. Lo licuas y se lo añades. A esto que tenemos aquí es necesario dejar primero que rompa en hervor. Por espacio de unos 2-3 minutos para que se sazone y agarre el sabor la soya. Posteriormente vamos a añadir la papa y la zanahoria ya picadas y cocinadas. Si tú a esto le quisieras añadir por ejemplo chícharos también puedes. Te recomiendo que pues para que sea más sencillo. Los compres de los que vienen en lata y en conserva. Si no pues puedes cocinar igual. Y añadírselos acá ya sin caldito. Una vez que hirvió rectificamos sabor y vemos que todo está listo. Apagamos el fuego y ya está listo para servirse. Si quieres bien puedes servirlo con frijolitos y con arroz. Y que sea una comida totalmente vegetariana, totalmente vegana. O bien puedes ponerlo en taquitos. Ponerle un poco de cilantro, cebolla y este guiso te va a quedar delicioso. Hace cuenta que estás probando picadillo normal. O sea del que se hace con carne. La verdad es que de sabor 10 de 10. No le pide nada a lo que es una proteína. Así que provecho. Este también es necesario enjuagarlo. Y lo escurrimos muy bien. Cualquier pelito que llegues a ver aquí es natural del elote. Puesto que esto es hongo de maíz. Lo vamos a estar haciendo súper fácil a la mexicana. Con las cantidades pues son al gusto. Con cebollita yo a esta nada más le corto un pedazo. Le quito las capas y ya está. No sé si tú la enjuagues. Yo no, honestamente. Después vamos a estar cortando en cubitos. O bien puedes dejarlo así en rodajitas si tú quisieras. Yo le voy a estar picando pues un tanto finitos. Más o menos. Lo mismo voy a estar haciendo con el tomate. Lo voy a estar cortando en cubitos. Y también con el chile. Escogí un chile jalapeño porque este aporta más sabor. O sea no pica tanto. Pero si tú quisieras puedes ocupar de el serrano para que le brinde ahora sí el picor. Y ya con esto listo vámonos a la estufa. En donde ya puse una sartén a calentar. Un chorrito de aceite. Cuando estuvo caliente añadí el huitlacoche. También sazoné con sal de ajo. Aquí pues las cantidades sí fueron un poquito más abundantes. Pues considerando que le iba a añadir la otra verdura. Si no pues mídanse. Para que no se les vaya a pasar de sal. Dejamos aquí cocinar por espacios de unos 3 minutos sin dejar de mover. Después de esto ya se redujo un poquito. Y vamos a estar añadiendo las verduras que ya habíamos picado previamente. Vamos a estar meneando de cuando en cuando. Si tú quieres puedes añadirle un poquito de agua para que se haga más jugosito. Pero perdón y si no así está bien porque yo lo voy a ocupar como relleno. Después de unos 4 minutos. Y de que ya las verduras también se cocinaron. Entonces ya vamos a apagar el fuego. Y esto ya está listo. Y mira una manera de prepararlo es con tortillas de harina. Como si fueran quesadillas. Le añades el queso del que gratina. Y así es como te quedan. O bien prepararlos por ejemplo con tortilla de maíz. Como relleno o engorditas. Nada más la acompañes con un poquito de limón. Para que te ayude a realzar el sabor. Y esto ya está listo. Necesitaremos un kilo de tortillas, un kilo de papa y chorizo al gusto. La papa la voy a lavar. Y le voy a quitar las partes que se miren como maltratadas. Después de esto las picaré en 4 partes. Y las voy a estar llevando a cocinar con agua y sal. Hasta que estén así súper blanditas. Llegados a este punto vamos a apagar el fuego. Y reservamos por un momento las papas. Por aparte nos vamos a traer una cebolla o la mitad de una cebolla. Y vamos a cortarla en rodajas. Y también un poquito en cubos un tanto pequeños. Y ahora nos vamos a la estufa en donde pondremos una sartén o una cacerola. Y sin haber echado previamente aceite vamos a cocinar primeramente el chorizo. Después de unos 2 minutos a flama mínima. Entonces vamos a traernos la cebolla. Y solamente vamos a echar la que hayamos cortado en cubitos. Ahora vamos a esperar a que se cocine un poquito la cebolla. Para posteriormente añadirle aceite vegetal. Más o menos son unas 4 cucharadas soperas. 4 o 5 cucharadas. Porque aquí vamos a echar después las papas. Y se necesita que quede un tantito. Pues no aceitoso pero que tenga buena consistencia. Así que por eso necesitamos suficiente aceite. Ya después de que ya se cocinó el chorizo. Entonces vamos a ir añadiendo sin el agua las papas. Así como están. Es opcional dejarle la cáscara o no. Pero si te recomiendo que le dejes la cáscara. Aporta a mi parecer un buen sabor. Pero como te digo ya es opción personal. Meneamos para que todos los sabores se combinen muy bien. Y que además la papa se dore un poquito. Y si es posible. Corta como que los pedazos más grandes con la misma cuchara. Es súper sencillo porque la papa quedó muy muy bien cocida. Y después de que ya hayas cortado algunos trocitos. Continúa meneando. Por espacio de otros 2 minutos. Recuerda que todo este tiempo la flama tiene que estar a mínimo. Para que no se te vaya a quemar el chorizo o la papa. Como no lleva nada de caldito. Este es más fácil que se queme. Entonces por eso la flama tiene que estar bajita. Después de esto nos vamos a traer. Un machacador de frijoles. Y vamos a machacar esto muy bien. Hasta tener una consistencia tipo de puré. Igual si no tienes este artefacto. Bien puedes utilizar algún vasito de plástico. Te sirve muy bien. También vamos a corroborar que esté bien de sazón. O sea de sal. Y después de esto apagamos el fuego y reservamos. Ahora nos vamos a prevenir donde vamos a poner los tacos. Necesitamos un recipiente amplio. También un trozo de aluminio. Una bolsa y un pliego de papel estraza. Necesitamos cubrir el recipiente con la bolsa. Esta tiene que ser amplia y grande. Después de esto vamos a poner ya sean servilletas de cocina. Pero que no les suelte pelusa. O bien uno de estos de papel estraza. Ahora ponemos el papel aluminio. Así en el fondo. Y nos va a quedar así. Primero va a ir el plástico o la bolsa. El papel estraza. Y después también el trozo de aluminio. Ya que tenemos esto aquí. Nos vamos a traer las tortillas. Tienen que ser de las que tú confíes. Que si se doblan no se les... Como que se les parta el lomito. Y necesitan estar calientes. Ya tenemos aquí las cebollas en rodajas. El recipiente donde vamos a poner los tacos. Las tortillas calientes. Y el relleno. Necesitamos poner un poco de cebolla en el fondo del traste. Justo como se muestra aquí. Y ahora vamos a ir rellenando los tacos. Mira. Tiene su derecho y su revés. Tú te lo puedes comer como tú quieras. Pero para los tacos sí es importante que veas esto. Mira. Si doblo se nota la diferencia. ¿Ves? En una parte se mira lisa. Y la otra se le miran rayas. Vamos a estar rellenando por donde se le miran rayas. E incluso se le mira como si tuvieran capitas. Mira. Por este lado es por donde vamos a estar rellenando. Doblamos y este va a ser el derecho y el revés. Ahora sí. Vámonos a comenzar a rellenar los tacos. Esto es súper sencillito. Vamos a ir rellenando en la cantidad de tu preferencia. Simplemente doblamos. Presionamos un poquito. Y lo vamos poniendo sobre la cebolla que ya habíamos puesto previamente. Y así hacemos con la primera capa de tacos. ¿Qué tantos tacos deben de ir en la primera capa? Mira los que tú quieras. Siempre y cuando no se vean como que muy amontonados. Ya que tenemos esta capa vamos a poner un poquito más de cebolla. Y esto le va a dar un mejor sabor. Si ya después tú dices sabes que no me gusta la cebolla. O sea comerla directamente. Pues lo omites ¿verdad? Y continuamos haciendo tacos. Las tortillas como te digo tienen que estar bien calientitas. Yo las estoy calentando en el microondas. Le estoy poniendo un minuto y medio extra. Para que queden bien calientitas. Ya después que continuamos con la otra capa. Nuevamente mira. Vamos a ponerle rodajitas de cebolla. Para que tengan un buen sabor. Y si te hace falta calentar más. Te recomiendo que enseguida cierres las capas. Tanto del aluminio como del plástico y todo eso. Para que no se vaya a escapar el calor. Continúo calentando tortillas. Y nuevamente haciendo los taquitos. Abrimos. Si tienes canasta perfecto. Pero si no mira en este recipiente. Iba a decir abrimos la canasta. Pero pues no es canasta ¿verdad? Entonces te digo continuamos haciendo la otra capa de tacos. Ya la última capa. Le pongo cebollas así en rodajitas. Y es necesario cerrarla muy bien. Cerrar también la bolsita. Y vamos a dejar tantito de lado. Lo que sigue es que nos vamos a traer alguna sartén. Alguna sartén pequeña. Y le vamos a echar tres cuartos de taza de aceite vegetal. Vamos a llevarlos a la estufa. A que se caliente súper bien. Ya cuando se le miren así como que onditas. Nos los vamos a traer con bastante cuidado. Vamos a abrir. Y vamos a rociar sobre los tacos. Con mucho mucho cuidado. Para que no te vayas a quemar. Y que pase algún accidente. Nuevamente vamos a tapar. No te vas a quemar. Y tampoco se va a hacer feo tu recipiente. En dado caso de que sea de plástico. Porque tiene aluminio en el fondo. Y mira ya después de esto. Unos cinco o seis minutos que lo dejes reposando. Ya puedes hervir tus taquitos. Vamos a comenzar con las papas. Para lo cual lavé dos papas bien grandotas. Y las piqué en trozos para que se cocinan más rápido. Ponemos suficiente agua. Añadimos sal de una vez. Y dejamos que se pongan blanditas. Mientras tanto vamos a preparar los frijolitos. Pero para que agarre más sabor. Puedes hacerlo la mexicana. Chile, tomate, cebolla. O bien como yo tengo dos pequeñitas. Voy a estar nada más picando en cubitos. Dos piezas de este tomate. O jitomate. Como tú lo conozcas. Y también voy a estar picando en cubos un poco más chiquitos la cebolla. Incluso puedes picar de una vez ajo. Si tú quisieras. Yo se lo voy a poner en polvo. Y ya con esto listo. Nos vamos a ir a la estufa. En donde vamos a poner una sartén. Y ahí le vamos a poner aceite. Cuando esté caliente. Entonces vamos a añadir las verduras que habíamos picado. Aquí puedes sazonar de una vez con tus condimentos favoritos. Yo nada más le voy a estar poniendo suficiente ajo. Voy a menear muy bien. Pongo también la sal correspondiente. Y dejo cocinar hasta que el tomate se pueda desbaratar solito. Así nada más que le pases la palita. Y es cuando vamos a poner sin tanto caldito. La cantidad de frijoles deseados. Todo esto es al gusto. Vamos a machacar esto muy bien. Dejamos cocinar un poquito más. Y así es como se hacen los frijoles. Estos no quedan muy aguaditos. Estos una vez que se enfríen van a estar más consistentes. Porque los queremos como relleno. Ya con este guiso listo. Ahora vámonos con las papas. Las cuales ya están bien suavecitas. Y será necesario escurrirles el agua. Y enseguida quitarle la cáscara. Aunque obviamente esto es opcional. Si tú las quieres dejar así con cáscara. Adelante. Nuevamente regresamos a la estufa. Y aquí vamos a poner un poquito más de aceite a calentar. Echamos a sofreír cebolla en cubitos. Dejamos que se haga transparentita. Que suelte su sabor. Que se cocine un poco. Y ahora vamos a echar aproximadamente unos 80 gramos de chorizo. O longaniza. Como tú le conozcas. El chorizo puede ser de puerco. O bien puede ser de soya. Vamos a desbaratar. Para que se cocine de manera uniforme. Y vamos a estar meneando de cuando en cuando. Para que no se nos vaya a quemar. Una vez que ya está listo. Entonces vamos a añadir las papas. A esta las trocíe un poquito más. Para que sea más fácil de poder apachurrarlas. También. Si no tuvieras papa. Pero tienes en tu alacena de esa papita enojuela. Que le tienes que echar agua para hacer la puré. También puedes hacer lo mismo. Te ahorras este paso de andar machacando. Nada más. Haces lo de la cebolla con el chorizo. Añades aquí. Dejes que se. Pues. Sazones sabroso. Y ya va a estar listo. Como es para relleno. No pasa nada. También la puedes ocupar. Y ya tenemos nuestros dos guisos listos. Nuestros dos rellenos. Los ponemos por aparte. Y ahora nos vamos a traer las tortillas. Esta es importante. Que esté calientita. Para que a la hora de doblarla. No se vaya a romper el lomito. Entonces puede ser que las lleves algo mal. O en el microondas. Ahí tú decides. Y nos vamos a traer ahora una olla. Puede ser la olla que tú quieras. Tenga o no tenga tapadera. No te preocupes por esto. Tampoco vamos a necesitar una parrillita. Por si no la llegas a tener. Ya que vamos a poner en el fondo. Unas tres tortillas. O cuatro tortillas. Puede ser de las tortillas duras. Que ya tengas de un día antes. No pasa nada. Las queremos como para base. Y una vez que ya las otras tortillas. Están calientitas. Entonces les vamos a ir poniendo el relleno deseado. Yo voy a comenzar con el de papa. Y la cantidad es también al gusto. Tú puedes echarle un poquito más. Puedes echarle un poquito menos. Ahí lo que tú consideres. Y también puede ser del guiso que tú quieras. Estas dos opciones son económicas. Y son bien rendidoras. Una vez que ya rellenamos. En este caso. La mitad con tacos de papa. También voy a estar rellenando con el otro guiso. Tú puedes hacer como separaciones. En dado caso de que digas. Sabes que yo quiero hacer también de huevito verde. Por un decir. Puedes dividirlo con aluminio. O simplemente separar los taquitos. Necesitamos que queden como estos pequeños espacios. Por lo tanto. Van ordenados. Pero si lo notas. Están un poquito desordenados. Esto es para que les pase el vapor después. Ahora. Una vez que ya hiciste todos los taquitos deseados. Vas a ponerle encima. Unas rebanadas. Rebanadas. De cebolla. La cantidad es al gusto. Esto es para que suelte el sabor. Y vamos a poner a calentar. Tres cuartos o media taza de aceite. De acuerdo a la cantidad de tacos que tú hayas decidido hacer. Una vez que ya esté bien caliente el aceite. Pero que no haya humeado. Vamos a vertir sobre los tacos. Después de esto. Vámonos a la estufa. Y vamos a esperar a que se caliente de nuevo el aceite. Y que comience a soltar este humito. Porque hasta el fondo están las otras tortillas. Y por las orillitas. Les vamos a echar únicamente. Tres cucharadas de agua. Y ya vamos a proceder a tapar. Si no tienes tapadera. Le puedes poner aluminio. Te funciona igual. Y aquí vamos a dejar a flama media. Por espacio de unos dos o tres minutos. Nada más para que suelte el vaporcito. Pasado este tiempo. Nuestros taquitos ya están listos. Y que chulada. Estos están riquísimos. Son bien rendidores. Estaremos cocinando unas tres o cuatro piezas de papa. Con cáscara o sin cáscara. Con suficiente agua y suficiente sal. Cuando las papas ya sean fáciles de pinchar con un tenedor. Entonces vamos a estar apagando el fuego. Después de esto vamos a escurrirles el agua. Las ponemos en otro recipiente. Y les vamos a quitar la cáscara. Por cierto, si a ti también te gustan las recetas fáciles, prácticas y además muy económicas. Este canal seguro va a ser para ti. Así que te invito a que te suscribas y a que dejes tu like. Una vez que ya las papas están así, reservamos tantito helado y nos traemos unos dos tomates o jitomates. Y de aquí vamos a estarles cortando primero el pedúnculo, que es la parte de en medio. Que se queda como que muy durita. Y de aquí después vamos a cortar pequeños cubitos. También va a ser necesario cortar cubitos de cebolla blanca. Aquí la cantidad es a tu gusto. Y si quieres añadirle también cubitos de ajo, está perfecto para que agarre mejor sazón. Una vez que ya tenemos esto, nos vamos a la estufa. Y en una cacerola o en una sartén amplia le ponemos unas 4 cucharadas de aceite. Cuando ya esté caliente, añadimos lo que acabamos de picar. Y vamos a estar sazonando. Si tú quieres, puedes ponerle un poco de pimienta. Yo le puse comino y también suficiente sal. Ahora vamos a estar meneando para que su cocción sea uniforme. Y una vez que ya luce así, entonces nos vamos a traer las papas. A estas como que medio las machaqueo un poquito para hacerle el trabajo más fácil al machacador. Y para que no se te vaya a regar tanto la papa a la hora de cocinar los tacos, yo le pongo una cucharada y media de harina de trigo. Después de que ya machaqueé todo muy bien. Y de que además me asegure de que tenga un muy buen sabor, reservamos esto. Además, vamos a estar ocupando una salsita que queda delicioso. Ocuparemos un trozo de cebolla. También necesitaremos 5 tomatillos, tomates de bolsa. Opcionalmente puedes ponerle unos 2 chilitos para que agarre un mejor sabor. Pero con poquita cantidad, no sabe tanto. Estaremos sacando la cascarita de estos tomates. Ahora llevamos a enjuagar con suficiente agua también los chiles. Le ponemos agua limpia y llevamos a cocinar junto con el trozo de cebolla y el ajo. Y aquí hay un tip súper importante para que la salsa no te salga ácida. Cuando ya hierva y comienzas a ver este color diferente en el tomate, apagas el fuego y dejas que se termine de cocinar con el calor residual. De esta manera tu salsa va a quedar perfecta sin que tengas que estar con el pendiente de que te quede ácida. Ahora nos vamos a traer la licuadora o el vaso de licuadora. Y vamos a echar los tomates aquí junto con los chiles, el trozo de cebolla y ajo. Añadimos de una vez suficiente sal. Y si tú quieres puedes dejarlo así espesito, o sea no le añades nada de agua. O añadirle un poco más de agua para que te rinda más. Aquí dependerá de que tan espeso lo quieras. Entonces llevamos a licuar muy muy bien por unos dos minutos. Reservamos y podemos checar si le hace falta un poquito de sal. Si no, así está perfecto. Ahora, para preparar los tacos necesitamos las tortillas. Estas tienen que estar suaves, o sea calientitas. Y tiene su derecho y su revés. Si lo hacemos por cualquier lado te va a quedar este lado así y se te va a desboronar. Ahora, esta parte donde tiene la pancita es donde vamos a rellenar. Le ponemos la cantidad de ceja de relleno, enrollamos con cuidado y vamos a dejarle esta cejita hacia adentro. Entonces estaremos colocando un mondadientes. De esta manera no se te va a zafar. Hacemos el otro taco porque en los mondadientes o la medida general de los mondadientes caben tres taquitos enrollados. Y al igual que el anterior vamos a procurar que la cejita esta quede hacia adentro. Entonces por la mitad vamos a pinchar con el mondadientes, hacemos el tercero y justo esta cejita también va hacia adentro. De esta manera no se te va a abrir la tortilla cuando los estés cocinando. Y continuamos preparando los tacos de acuerdo a la cantidad que cada uno se come. Ahora bien, para cocinarlo necesitamos poner una sartén y a fuego medio le añadimos aceite. Cuando ya esté caliente vamos a echar aquí a dorar los taquitos. A los cuales yo les conozco en este proceso como hacer flautas. Pero muchos dicen que las flautas son de tortilla de harina. Yo los conozco también como tacos dorados y se me hace pues más fácil para no caer luego en controversias culinarias. Dejamos dorar de acuerdo a la doradito que a ti te guste. Si te gustan muy crujientes, esos blanditos. Esto ya es gusto personal. Eso sí, los retiramos, los ponemos sobre una servilleta absorbente para quitarles el exceso de aceite. Y cuando ya estén listos vamos a poner en un platito un poquito hondo salsa de la verde, los taquitos, una ensaladita ya sea de col o de lechuga, alguna otra verdura. En este caso un poco de aguacate, queso fresco. Y si tú quieres puedes añadirle también un tanto de crema. Ya verás que seguro te encanta. Vamos a necesitar arroz. El que tenga rojo, el que quieres que te haya sobrado de alguna comida. Vamos también a necesitar 60 gramos de chorizo o longaniza, cebollita picadita al gusto y tortillas. Nos vamos a ir a la estufa y en una sartén pondremos un poco de aceite vegetal y llevaremos a cocinar el chorizo o la longaniza. La cantidad aquí es al gusto y una vez que ya la desbaratamos vamos a añadir la cebolla. Dejamos que se sofría y hasta este punto han pasado aproximadamente 3 minutos. Después de esto, ya que la cebolla se mire un poquito transparente, vamos a estar añadiendo el arroz. Como te decía al principio, el arroz es el que tengas en refrigeración, el que consigas, el que ya tenga quizadillas ahí y que necesites darle salida siempre y cuando esté bueno. En dado caso de que no tengas chorizo, puedes echar a freír cebollita y tomate. Esto también le da un excelente sabor. Después de que ya luce así, reservamos. Y para hacer los taquitos necesitas que la tortilla esté caliente. Y mira, podemos hacerlos enrollados, pero para que esto sea más rápido solamente los vamos a hacer dobladitos y también son tacos. Rellenamos con lo que acabamos de preparar y para que no se abran, vamos a estarle poniendo aquí unos mondadientes, que son estos palillos de madera, pero esto es opcional. Y así vamos a preparar la cantidad de tacos que tengamos pensados a hacer. Yo con estas cantidades voy a darle de comer a cuatro personas, que son aproximadamente, pues que de dos adultos cada quien se come, vamos a suponer uno seis y los niños tres y tres. Para cocinarlos voy a estar llevando a dorar en aceite. No necesites que sea mucho aceite para que no gastes tanto. Simplemente que se alcancen a dorar de un lado y ya depende de que tan doradito te guste a ti, vas a darle la vuelta y que se termine de cocinar por el otro lado. He escuchado que a estos taquitos les conocen también como tacos pobres o tacos de pobre, pero yo prefiero llamarle tacos de la abundancia porque como te digo, con poquitos se hace mucho y rinde bastante y además esto está súper, súper sabroso. Una vez que ya se doraron como a nosotros nos gustan, vamos a estar retirando y ponemos en algún platito con papel absorbente. Les quitamos los palillos y ya podemos servir. Si tú gustas puedes añadirle tal vez alguna ensaladita de lechuga, tomatito, crema, si tú quieres puedes ponerle quesito, una deliciosa salsa y de verdad que están buenísimos. Necesitaremos tres piezas de papas cocidas y sin piel, también una taza de pan molido o panko o cualquier otro empanizador. Vamos también a condimentar con ajo en polvo, pimienta en la cantidad que ustedes prefieran y aunque es opcional, también un poco de concentrado de pollo en polvo. Y también es súper importante añadirle la sal necesaria. Enseguida vamos a machacar hasta obtener un puré. Y una vez que ya está listo, incorporaremos 150 gramos de pollo cocido deshebrado. Ahora revolveremos todo muy bien hasta obtener una masita. Ya con la masa lista también tengo aquí algunos cortadores, aunque si no tienes no te preocupes, puedes simplemente hacer bolitas. También he puesto aquí, si no tienes una charola, también puedes poner la tabla de picar. Y encima le he puesto un aluminio, he espolvoreado un poco de pan molido. Ahora pondremos encima un poco de la masita que habíamos preparado y extenderemos con la ayuda de nuestras manos bien limpias. Con un grosor menor a un centímetro para que tampoco queden tan delgaditos. Espolvoreamos por encima un poco más de pan molido. Y es momento de comenzar a cortar los nuggets. Como te decía hace unos momentos, si no tienes un cortador, te puedes ayudar de alguna tapita o incluso de algún molde que tengas. Aunque seguramente las ideas te sobran. Este platillo es el favorito de muchísimos niños, pero ahora tú puedes preparárselos teniendo la certeza de qué es lo que se están llevando a su pancita. Puedes preparar en gran cantidad y congelarlos que te duran aproximadamente una semana o bien cocinarlos enseguida en un poco de aceite caliente. Solamente son 40 segundos más o menos por lado y lado, ya que lo que buscamos es que se doren un poco, puesto que todos los ingredientes están cocidos. Estos deliciosos nuggets nada le piden a los del supermercado, te sale muchísimo más económico, rinden mucho y lo puedes echar sin ningún problema de lonche para tus pequeñitos. Y como te decía, tú sabes 100% qué es lo que se están comiendo. Ya que alcanzaron el doradito deseado, es importante pasarlos a una servilleta absorbente para quitarles el exceso de aceite y ahora sí vamos a poder servirlos. Lo puedes acompañar de catsup, de mayonesa, de cualquier otro aderezo, de arroz, de alguna pasta, ensalada, lo que tú quieras. Necesitaremos una salchicha, la cual pasaremos por la parte más gruesa del rallador. Una vez que la salchicha ya está, entonces también vamos a pasar por el rallador una papa, ya sea que tú la pongas con cáscara o sin cáscara, esto es preferencia personal. Añadiremos un poco de cebolla en cubos, en la cantidad que tú quieras, así como un huevo. También añadiremos 3 cucharadas de fécula de maíz. En caso de que no tengas bien, puedes sustituir por 2 cucharadas de harina de todo uso. Y aquí también vamos a condimentar con un poco de pimienta, ajo en polvo y también sal necesaria. Una vez que tenemos todos los ingredientes ya aquí en este recipiente, vamos a mezclar muy bien para que todos los sabores se integren, se combinen y esto quede súper delicioso. Una vez que revolvimos muy muy bien, reservamos y nos vamos rapidísimo a la estufa en donde pondremos una sartén de flama mínima a media. Ponemos un poquito de aceite vegetal, distribuimos muy bien y es momento de comenzar a cocinar nuestras tortitas de papa con salchicha. Colocamos la cantidad deseada y le vamos a dar forma circular. Este es un proceso súper sencillo y solamente está en cuestión de minutos, si acaso son 2 minutos por cada tortita que prepares. Y como la papa está rallada, entonces su cocción es súper pronta. Cuando sea tiempo de que se cocinen por el otro lado, nos daremos cuenta ya que los bordes se ponen un poco dorados. Damos vuelta con la ayuda de alguna palita y dejamos cocinar por aproximadamente otro minuto y medio. Les digo que es súper facilísimo y súper rápido de cocinar. Cuando ya pasa este tiempo podemos retirarlo puesto que ya se cocinó. Bien, puedes acompañar estas tortitas con algún espagueti, con alguna pastita, con arroz, con ensalada, con lo que tú prefieras. Son súper deliciosas y a los pequeñitos les encanta. Vamos a necesitar, pues lo principal, brócoli. Aquí tengo una charolita de 300 gramos, aunque es posible que tú lo consigas mucho más económico en una verdulería. Casi una taza de pan molido, dos jitomates, dos huevos, un trozo de cebolla y queso de él que gratina. Y lo primero que haremos será desinfectar muy bien el brócoli, ya sea que lo enjuagues muy bien y también que le eches algunas gotitas de desinfectante. Enseguida de esto vamos a retirar esta agua. Y ahora nos vamos a la estufa en donde tenemos una sartén honda con suficiente agua a fuego medio. Y aquí vamos a poner el brócoli para que se cocine. Y le ponemos también un poco de sal para que agarre buen sazón. El brócoli tarda aproximadamente unos 3 o 4 minutos en cocinarse justo en el punto en el que lo necesitamos. Así que hay que estar al pendiente ya que no necesitamos que esté muy duro y tampoco desbaratándose. Y bueno, mientras esto está listo, vámonos con lo siguiente que será cortar los tomates en trozos. También la cebolla y en una sartén pequeña ponemos un poco de aceite. Cuando este esté caliente vamos a poner aquí la cebolla y los tomates. Y dejamos que se sofría por aproximadamente un minuto. Como les digo, en simultáneo estamos haciendo las cosas. Aquí tengo el brócoli, ya pasó el tiempo, vamos a apagar el fuego. En seguida retiramos el fuego, le drenamos el agua y esperamos a que este se enfríe un poco. Y en lo que eso sucede, regresamos con los tomates y ahora le ponemos suficiente agua. Y vamos a esperar a que estos tomates se pongan bien suavecitos, que estén bien cocidos y reservamos. Por aparte y ya con el brócoli frío, vamos a comenzar a picar este de la manera más fina posible. Este paso es súper necesario, puesto que de aquí ya vamos a preparar las tortitas. En dado caso de que tengas procesador de alimentos, también puedes usarlo. Así es como nos va a ir quedando. Así hacemos con el resto del brócoli y lo iremos reservando en un recipiente. Ya con esto listo, también he rallado de una vez el queso y tengo aquí los dos huevos y el pan molido. Vamos a traernos ahora un recipiente más amplio y aquí vamos a echar el brócoli que ya habíamos picado. El queso rallado, este puede ser en la cantidad de tu preferencia. Y lo siguiente que añadiremos será aproximadamente unas tres cuartas partes de la taza. Aunque si quieres que rindan un poquito más, pues sí, añádele un poco más de pan molido. Lo siguiente que haremos será cascar a ambos huevos. Después de esto le vamos a poner una pizquita de sal a cada huevo. Y ahora lo que haremos será mezclar con la ayuda de una espátula, con la cuchara o con tu mano bien bien limpia. Hasta que tengamos esta consistencia como de pasta. Después de mezclar por algunos minutos, así es como nos debe de quedar. Vamos a reservar y nos traemos lo que habíamos cocinado, que son los tomates y la cebolla. Llevamos a licuar y ahora en el mismo sartén, si ustedes quieren, y a fuego medio vamos a vertir la salsita que preparamos. Vamos a dejar a que hierva parejo, pero antes vamos a sazonar. Estoy poniendo ajo en polvo, pimienta y sal suficiente. Meneamos para que los sabores se combinen y ahora sí vamos a esperar a que suelte a hervor. Incluso se nota el cambio de color a un naranja más intenso. Dejamos que rompa en hervor por dos minutos y apagamos el fuego. Ahora sí, llegó el momento de formar nuestras tortitas. Y con las manos bien limpias vamos a tomar una porción formando una bolita con nuestras palmas. Y ahora sí, después de esto vamos a presionar un poco dándole forma circular. Y vamos a irlas poniendo todas en una tablita o en algún plato. Al mismo tiempo vamos a poner a fuego medio una sartén con suficiente aceite. No necesitamos que sea mucho, solamente que pues tenga muy bien en toda la base. Para que cuando ya tengamos formadas las tortitas, enseguida las podamos echar a cocinar aquí. Vamos a ponerlas y más o menos se va a llevar un minuto y medio por lado y lado. Un minuto y medio de cocción. Pasado ese tiempo, con la espátula vamos a darle la vuelta y esperamos otro minuto y medio para que se terminen de cocinar. Y ya verás que con esta receta, si a tus niños no les gustaban las verduras, con estas créeme que te van a pedir muchas, muchas tortitas más. Una vez que ya se cocinaron por el otro lado, entonces vamos a retirar y estaremos poniendo sobre algún papel absorbente para quitarles el exceso de aceite. Y continuamos cocinando el resto de las tortitas. Y te quiero mostrar cómo lucen estas. Mira, son deliciosísimas ese queso. ¿A poco no se te antoja? No todo lo que lleva verdura es sinónimo de que sabe mal o de que tus niños no lo pueden comer. Y lo mejor es que no lleva mucho proceso, está rápido en minutos y que puedes acompañar tal vez con arroz, con alguna pasta, como tú prefieras. Después que ya las pusiste en el plato, ahora sí vamos a bañarlas con un poco de la salsa de tomate que habíamos preparado. Incluso te puede servir esta receta como del lunch. Son muy pocos ingredientes, así que necesitaremos obviamente la flor de calabaza, harina de trigo para hacer una tempura, también el queso, el de tu preferencia. También necesitaremos una pieza de huevo, sal, agua y condimentos al gusto. Y lo primero que haremos será comenzar a limpiar la flor de calabaza. Te recomiendo que le des una enjuagada previamente a comenzarla a limpiar, para quitarle cualquier residuo, cualquier tierrita. Y ya una vez que la enjuagaste vamos a quitarle esta partecita de la flor, porque trae como unas espinitas. Esto se puede hacer con un cuchillo, con una cuchara o hasta con la mano. Y también la vamos a abrir para sacarle el pistilo. Y como te digo, puedes ocupar el queso de tu preferencia, va a ser en este caso queso sal tierra, pero puedes ocupar queso crema, también del queso que gratine, el que tú quieras. Ponemos el queso adentro, en la cantidad de tu preferencia, claro, que la florecita cierre. Y lo mismo hacemos con el resto de las flores que hayamos decidido preparar y rellenar. Así es como lucen. Y lo siguiente va a ser preparar la tempura, o tempura, mejor dicho. Y en un bowl vamos a estar poniendo una taza de harina de trigo. También vamos a ocupar un poquito de polvo para hornear, que es como un cuartito de cucharada. Sal al gusto. Y te recomiendo que le pongas paprika para que agarre mejor sabor y sobre todo mejor color. Un poco de ajo en polvo. Y también le vamos a poner pimienta en polvo. Las cantidades son al gusto. Cascamos un huevo y lo vamos a añadir aquí. Lo que sigue es añadirle agua, de preferencia fría. Y la cantidad va a variar de acuerdo a la marca de harina que compres. Entonces lo que sí es que tienes que checar que te quede un poquito más líquida que la mezcla para hot cakes. Te debe quedar así. Y una vez que ya mezclaste todo esto, pues va a ser súper sencillo. Te vas a traer tu florecita ya rellena. La vamos a colocar aquí. Le vamos a dar la vuelta con una espátula o con un tenedor, que también esto es súper fácil. Y vamos a poner a calentar un sartén con suficiente aceite. Y cuando este ya esté caliente vamos a añadir aquí la florecita ya pues llena de esta tempura. Y lo que sigue es que en un minuto y medio máximo hay que estarle ya dando la vuelta. Porque ya se cocinan súper rápido. ¿Qué tan doradito va a quedar? Pues el doradito que tú prefieras. Pero más o menos en un minuto y medio por lado y lado te queda perfecto. Y no hay ninguna complicación. Se cocina todo perfectamente bien. Porque pues la flor es delgadita y el queso no necesita cocción. Después de este minuto y medio por el otro lado le damos pues ya salida a esta tanda de florecitas. Y así cocinamos el resto de flores. De hecho saben a pollo. Y realmente es algo práctico, delicioso y que puedes acompañar con un espagueti. Necesitamos dos nopales, una zanahoria, dos huevos. Y le vamos a estar adelantando para cocinar tres jitomates, un trozo de cebolla y un dientito de ajo hasta que estén bien suavecitos. Mientras vámonos a traer en un recipiente el rallador. Y aquí vamos a estar rallando la zanahoria. Después de esto vamos también a estar rallando los nopales. Esto lo puedes hacer en cubitos pero al rallarlos es mucho más finito. Por lo tanto como quedan más pequeñas las piezas se cocina mucho más rápido. La cantidad es para unas dos o tres personas pero tú puedes duplicar estos ingredientes y te va a salir para más. Ahora vamos a cascar ambos huevos. Y si tú quieres puedes añadirle unos cuatro huevos y como te digo te rinde un poquito más. Entonces vamos a sazonar con tus condimentos y la sal adecuada. Revolvemos esto muy bien. Y como vamos a preparar tortitas lo ideal aquí es añadirle unas dos cucharadas de harina de trigo. Pero también lo puedes sustituir por avena para que lo veas un poquito más saludable. Y así después de mezclar muy bien cuando ya vayamos a cocinar pues te van a quedar perfectas. Y ya que los tomates están bien suavecitos vamos a llevarlos a licuar y reservamos. Por aparte vamos a poner una sartén a calentar a flama media. Añadimos un poco de aceite. Vamos a estar esparciendo con la ayuda de esta espátula. Y cuando ya se calentó entonces vamos a poner la mezcla que habíamos preparado para las tortitas. Esto puedes hacerlo también en un buen sartén de teflón sin necesidad de añadirle tanta grasa. Y esto es mucho más saludable ya que se eliminan unas burbujas aquí arriba. Con la ayuda de una espátula vamos a estarles dando la vuelta para que se termine en cocinar por este otro lado. Y más o menos se lleva un espacio de unos 30 segundos en cocinarse ya lo que resta. Si tú quieres puedes dejarlo un poquito más de acuerdo a el doradito que tú prefieras. Después de esto vamos a estar retirando acá por un ladito en un plato. Y nuevamente vamos a estar añadiendo la mezcla para preparar las tortitas. La cantidad es al gusto y el tamaño también es al gusto de acuerdo a como a ti te gusten. Y una vez que ya hemos visto que se cocinaron hacemos lo mismo que las anteriores. Le damos la vuelta, dejamos algunos cuantos segundos. Retiramos y después de esto para aprovechar esta grasa que quedó aquí. Ahí vamos a añadir el tomate que habíamos licuado. Vamos a sazonar al gusto. Recordando que las tortitas pues también ya tienen sal. Y una vez que ya hirvió por unos dos minutos vamos a estar añadiendo las tortitas para que agarren un mejor sabor. Esto es opcional porque igual lo puedes hacer sin necesidad de esta salsa y te van a quedar igual de ricas. Y así puedes incluir pues más verduras en tu comida. Y hasta aquí hemos llegado con este video que realmente espero que te haya gustado bastante. Pero sobre todo que te sirva. Gracias por tu apoyo y nos vemos prontito si Dios permite en un siguiente video. Recuerda que si eres nueva o nuevo en este canal te puedes suscribir. Es totalmente gratis. Bye.